Música Buenas chicos, bienvenidos a otro vídeo en el canal Hoy os traigo unas herramientas, un destornillador El otro día, bueno, deciros que este kit le tengo en el trabajo No sé si será de esta marca, yo creo que sí, porque es del mismo color Esto es de la marca Warcraft, bueno, es que tengo aquí el blister Y yo vi las puntas que tenía, ¿vale? Entonces yo era casualidad el otro día de que se me averió una manta eléctrica Y lleva unos tornillos, bueno, ahora os enseño Que tienen una forma, pues tal así, como si fuera una hélice, ¿vale? En vez de cuatro, que son los de estrella Bueno, que los de estrella en Sin Estos no son de estrella, tienen un poquito el giro Estrellas son estos Bueno, no sé si se llaman los phyllis Yo creo que sí, estos son phyllis Bueno, el caso es que tengo una manta eléctrica Y para abrirla, pues necesitaba estos destornilladores Entonces ya pues dije, pues mira, de perdidos al río Me los compro y ya los tengo Y bueno, pues es una serie de bocas Thor, Allen, las normales Estas que no sé qué narices, eh, si os digo la verdad Son como cuadraditos En fin, pues aquí veis Si queréis más detalles, pues ya las puntas que tienen, ¿vale? Estas son como si fueran hílices de, ya os digo, tres varillas Estas son como los phyllis Creo que se llaman así La punta de estrella típica, pero como Con una forma Estos, no sé cómo se llaman Lo que sí que sé Es que por ejemplo esto lo tienen Tornillos de Porteros de audio De la marca Golmar Un modelo antivandálico Para que no se pueda abrir así como así Pues tiene esta cabeza especial Thor, Allen Y esto El, no sé cuál es El Thor con el filculito Y el Thor, uno es Allen y otro es Thor Ahora mismo no sé cuál es No lo... Bueno, el Allen se supone que es este Y el Thor es el que tiene los piquitos ¿Vale? Y todos llevan el agujero abierto Por si hay algunos tornillos que llevan Una puntita para más seguridad aún ¿Vale? Y luego, pues bueno Pues el destornillador en sí El... Que cogemos pues la punta que queramos La verdad es que las de aquí abajo no he sacado ninguna Y están bastante duras Madre mía Uff Están duras hasta que empiezas a sacar y meter Y ya tendrías tu destornillador Claro Para algún tornillo que haya que hacer mucha fuerza Pues este no ¿Vale? Estos son pues para cosas de móviles Prefisión Arreglar estos domésticos pequeños ¿Vale? Luego ya estos sí que tienen pues mejor agarre Ya coge cualquiera Vale No lo habéis visto ¿Veis? Esto tiene imán Yo lo suelto aquí Y ya No hay que lo... O sea que cuesta sacarlo ¿Vale? Así que bueno Si queréis adquirirlo Pues creo que cuesta Sobre los 15-16 euros Ya os digo De la marca Warcraft Ahora mismo le traigo Y así os enseño las puntas que tiene Por si queréis saber en detalle Qué es lo que trae Pero ya digo Yo pues Yo que sé A la hora de abrir ciertos elementos Pues Me las veía un poquito putas Porque tenías que hacerte Apaños o destornilladores Etcétera Etcétera Por ejemplo esto Pues con un destornillador plano Guarrindongo Lo cortas con la radial O con la sierra Y más o menos Esto ya es una cosa Pues de calidad ¿Vale? Que te va a funcionar correctamente No va a estropear los tornillos Por ser un apaño Así que ya Mirad Me costó 15,16 euros 15,16 euros No sé si habrá subido La de precio Es el Warcraft Vale lo mismo A día de hoy Warcraft 13,86 Caja de punta de seguridad Combinadas 31 piezas Punta de 25 milímetros Hembra cuadrada interior Felix Hexágolo interior Con agujero Tor Con agujero 50 milímetros Punta Trick wing Tiene que ser Esto ya son Tienen que ser Torrados Trick wing Tor Spanner Tor Con agujero Y el atornillador Y bueno Y el atornillador manual Y ya estáis viendo ahí La serie de puntas Que están reflejadas aquí Para tenerlas ordenadas Y saber la que puedes coger Y luego pues Muy fácil de uso Y con este estudio Metálico Que pues bueno Te da una seguridad De que si se te cae No se destroza Vamos a ver Si se da un buen golpe Pues se puede abollar Pero no es como Lo de plástico Que se cae Se abre Se desarma Las dos piezas Y todas las puntas Por ahí Así que bueno No me quiero enrollar más Os dejo Mira Para que lo veáis Aquí es en Amazon 15,16 Vale lo mismo Llevará Pues lo compré El día 10 de marzo Y estamos a 18 Ocho días En mi casa Y sigue al mismo precio No como La tostadora Que yo creo que ya subí Sí Subí el vídeo ya En la tostadora Que varía El precio bastante Así que bueno Si queréis adquirirlo Tenéis cualquier otra duda Si queréis consultármelo Abajo en el link O sea La caja de De comentarios Puedes escribirme Y yo estaré encantado De responderos Y yo puedo ayudaros Así que Me despido Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!